¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora nos encontramos en la parte externa de la regional kilómetro 17 de la vía Adaule y este es el panorama de lo que se conoce. Las visitas han quedado suspendidas por el mega operativo que inició alrededor de las 4 y 30 de la madrugada. De lo que se conoce, alrededor de 1.500 policías con militares ingresaron al centro de privación de libertad zonal 8 con la intención de trasladar a Adolfo Macías alias Fito y a otros dos reos de alta peligrosidad a La Roca. Durante este mega operativo, las autoridades de lo que se conoce de forma extraoficial no habrían encontrado a los tres reos y siguen buscando en las celdas y en los pabellones. El panorama es este, gran cantidad de elementos policiales en patrullas y en camiones. La vía Adaule está abierta al tránsito para nuestros amigos, seguidores de las redes sociales. Como se puede ver, la vía está completamente abierta al tránsito. De lo que se conoce, el operativo para tratar de localizar alias Fito con estos dos reos continúa en la parte interna. Por parte de las autoridades del SNAI, aún no se han pronunciado sobre la ubicación de alias Fito y estos dos reos de alta peligrosidad. Hay que mencionar que el presidente de la República la semana pasada indicó que estos tres reos debían ser trasladados a La Roca, pero hoy en horas de la madrugada, cuando inició este mega operativo, aparentemente no los habrían encontrado. Se maneja de forma extraoficial y la noticia ya ha sido difundida en las redes sociales de que supuestamente Adolfo Macías alias Fito se habría escapado. Pero esta noticia aún no es confirmada por parte de las autoridades del SNAI. Nosotros vamos a mantener informada a la comunidad en las redes sociales que estén pendientes de WeNews por WeCanal.